¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo le sienta el 2017? Reque ya pasó como una semana y que empezó el 2017, pero no importa. Acá estamos con los favoritos del 2016. ¿Por qué me estoy moviendo tanto? Pasó volando el 2016. Siento que se pasó rapidísimo. No sé cómo. El tiempo cada vez que estoy más grande se me pasa más rápido. No entiendo. Se supone que no tendría que ser así. Ah, es perturbador. Este año cumplo 26 años. Es perturbador el hecho de pensarlo nada más. Que sepan que son cosas que no agarré así hoy porque dije voy a grabar un video, sino que son cosas que apenas iba pasando el año y veía que llamaban mi atención, las iba notando. Al menos son valiosas para mí. Y son cosas que fueron mis favoritas durante el año. Tal vez para ustedes sean como, eh, pero estas son cosas que a mí me gustaron durante todo el año y que las voy a estar usando también durante el 2017. Porque cuando un producto funciona, para mí no hay que cambiarlo. Ese es mi modo de vida. Empecemos con mi primer favorito y algo que me estuvo acompañando durante todo el año. La agenda de cómo quieres que te quiera. Tengo la del 2017. ¿Por qué? Porque yo me enteré que me venía a vivir a Inglaterra y lo primero que hice fue comprarme la agenda del 2017. Y todos me decían, Caro, es como muy temprano. Estamos en octubre. ¿Cómo te vas a comprar la agenda en octubre? Y es que ustedes no sabían que yo me venía para acá y no se les podía decir. Pero la razón era esa. Hace tres años antes yo usaba la maitena y no me gusta la maitena porque... No sé, no me gusta la maitena. Es como muy aburrida para mí. Me encantan las tapas de la maitena, pero no me gusta la agenda en sí. Los que no saben y no entienden de qué estoy hablando. La agenda es de una marca que se llama Cómo quieres que te quiera. Que es una marca argentina de ropa que también hace cosas como esta. Y maitena es otra marca de agenda. Básicamente. Es eso. Esta agenda es que es práctica. Tiene todas las divisiones de los meses y todas estas cosas. Y es colorida y tiene stickers. Que ya no le queda nada porque ya lo usé durante todo el año. Así que no tengo mucho para mostrarles, pero les puedo mostrar en la nueva. Yo le voy a linkear abajo un hall donde mostré esta agenda. La mostré más en detalle si quieren ir a verla. La base es muy aniñada, pero me encanta. Es como que si tengo que ver algo todos los días, quiero que sea así vibrante y lleno de colores. Y está bien. Que sea aniñado, pero que me importa. No me importa. Gente favorita vamos a pasar con maquillaje. Tengo algunos productos que para mí son clave. Clave, clave. Lo primero es esto. Es el Instant Age Rewind. El corrector de ojeras de Maybelline. Para mostrar que me gusta. Este fue el segundo del año. Este lo acabo de abrir ahora. Soy hace tres en un año. A mí es el mejor corrector que hay así de farmacia. En calidad, precio. Me parece increíble. Tiene la esponjita acá. En la punta. Que hay mucha gente que odia esto por la esponjita. Pero a mí me encanta la esponjita. Y ya sé, se desperdicia producto. Pero me gusta el producto igual. Así que yo lo sigo usando. Hay una manera de poder sacar la esponjita. Pero la verdad que a mí me gusta la esponjita. Así que lo voy a seguir usando con la esponjita. Ya que estamos con el corrector ese. La otra base que estoy usando todo el año. Y les voy a mostrar una nueva. Porque la otra se me terminó. Es también la misma base. O sea, es de la misma línea. Se podría decir. Con la esponjita. Nuevamente, mucha gente odia esto por la esponjita. A mí me encanta la esponjita. No me voy a cansar de decir que me encanta la esponjita. Porque haces así, así, así. Y es muy fácil. No sea higiénico. Y que todas esas cosas. Yo lo entiendo. Pero me encanta. También hay una manera de sacar la esponjita. Es una base que te cubre. Pero que no queda muy pesada. Miente favorito. No soy mucho de usar pestañas postizas. Pero cuando tengo que usar pestañas postizas. Yo llegué a la conclusión de que las que más me gustan. Son estas. Creo que son las 120 Whispies. Igual por las dudas. Yo voy a estar chequeando todo. La cajita de información de nuevo. Pero son estas pestañas postizas de una marca que se llama Ardell. Me encantan. O sea. Me encantan. Son las que quedan más naturales. Son fáciles de aplicar. Y me encanta el largo. Quedan muy pero muy naturales. Lo mismo digo de este labial. Y es este de... ¿Qué es de Revlon? ¿Esto o es de Maybelline? Es en color 215 Chorelli Trophy. Y es el que tengo puesto en este mismo momento. Y tengo dos en mi colección de maquillaje. Por las dudas que se me pierda uno, tengo el otro. Porque si no entro en crisis. Es como un nude marroncito. Muchísimo el color. Pero también es el hecho de cómo me queda a mí con mi color de piel y todo eso. Porque sé que un labial tal vez si estás más bronceadita, este color tal vez no queda tan bien. Pero como yo soy muy blanca. Y esto que me encanta cómo me queda. Y me gusta y estoy obsesionada. Son más blancas como yo. Así que nunca ven la luz del día. Prueben este color porque tal vez les queda re pero re lindo. Lo que viene ahora es clave. Y es máscara de pestañas. Hoy estuve probando muchísimas máscaras de pestañas. Y dije ¿Cuál voy a poner en mi video de favoritos? Y se llegó el premio así. Top 1. Number 1 del 2016. La L'Oreal Voluminous Carbon Black. Se robó mi corazón este año esta máscara de pestañas. Súper negra. Me encanta que sea súper negra. Es bastante difícil de sacar igual. Es esa máscara de pestañas que te vas a dormir y te levantas al otro día como un oso panda. Y vos decís pero yo me saqué el maquillaje. Pero igual es como que es imposible sacarse todo. Al otro día igual seguís con todo negro. Pero lo vale. Estamos para no centrarnos solo en lo que es belleza y todo eso. Quería hablar de mis series favoritas de 2016. Este año vi House of Cards, Stranger Things, Be the Crown y vi Pretty Little Liars. Y creo que no me estoy olvidando de alguna. ¿Me estoy olvidando de alguna? Creo que no. Si las tuviera que poner en orden. Porque creo que todas las que vi merecen la pena aparecer. Porque ninguna me desilusionó. Pero si tuviera que poner en orden. Sería House of Cards y Stranger Things ahí. Tipo compitiendo. Stranger Things fue una de las mejores series que vi. Me encantó. Tengo ganas de volverla a ver. Y lo mismo con House of Cards. Lo que me pasa con esa serie es que hay veces que digo. Quiero volver a ver el último episodio. Todo House of Cards. Y pensé que no me iba a gustar porque es de política y Estados Unidos. No me interesa mucho. Me pareció un serión. Un serión. Y lo mismo Stranger Things. Stranger Things es que no son muchos episodios. House of Cards son miles de temporadas. Que bueno. 3D Lakers porque le tengo un cariño a esa serie. Porque la vengo siguiendo hace 6 años. Ya no sé. Yo ya perdí la cuenta. Esta de Crown. Que no porque la mencioné última sea mala. Sino porque siento que las otras fueron un poquito mejor. Si me conocen saben que me encanta Starbucks. Y mi trago favorito del año del 2016 de Starbucks. Y para los que me conocen saben que voy mucho a Starbucks. O sea. De esto soy una catadora profesional básicamente. Le dejo mucha plata al año a Starbucks. Y no lo digo orgullosamente. Al contrario. Pero ya que estamos. Vamos a decir. Café más rico del año de 2016. Obsesión. Es el Frappuccino de dulce de leche. Y solo está en Argentina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no lo venden. Cada vez que voy a Estados Unidos es Frappuccino Caramel. Y no es lo mismo. Y acá también. Acá no te lo venden. Acá hay Caramel Lakers. Y se trago. La gente no sabe lo que se está perdiendo. O sea. ¿Por qué no hay dulce de leche gratis por todo el mundo? Están en Argentina con el calor que hace ahora. Vayan por mí. Vayan. Y pidanse un Frappuccino de dulce de leche. Y después también me habían preguntado. ¿Cuál fue mi video preferido de este año en mi canal? A la conclusión de que mi video favorito. Es uno que encima tiene re pocas reproducciones. En comparación con los otros videos. Pero en Nueva York. El año pasado. En abril de 2016. Me la tomé re en serio. Quería hacer un video de mis vacaciones. Y decidí subirlo a YouTube. Y me encantó. O sea. Traté de editarlo bien. Que la música vaya con las tomas. Y poner. No sé. Me llevó por días. Creo que estuve días editando eso. Y estoy re orgullosa de ese video. Y me encanta ese video. Y nadie lo vio. Pero a mí no me importó. Porque es como que. Ese video lo hice más para mí. Que para lo que es YouTube. Pero dije. Ya que estoy lo subo. Pero lo hice más para mí. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero último. Esto lo quería dejar último. Porque son dos cosas que compré hace poco. Y no las puedo dejar de usar. Literalmente. No las puedo dejar de usar. Y uno es mi bata. Que está acá. Todas las mañanas. Es como. Siento que estoy pegada a esta bata. Y es esta bata. Que es la de que compré en Primark. También les dejo el hot donde la muestro. Si quieren saber el precio. Y todas esas cosas. Esta bata tiene estrellitas. Y es súper abrigada. Y me encanta. Otro que es esto. Es como que vengo juntando platas un montón. Y la compré. Porque no me quedó otra opción. Porque se me rompió la cámara. Pero es la Canon G7X Mark II. Y no puedo creer que yo tenga una de estas. No lo puedo creer. Me pasé todo estos últimos dos años viendo a la gente bloguear con esto. Y así. Y ahora tengo una para yo bloguear. Es como. Yo no puedo creer que esta cámara salió más cara que la Nikon grande que tengo con todo. Lo vale. Lo vale cada centavo. Así que estoy re contenta con la cámara nueva. Eso fue todo chicos. Espero que les haya gustado los favoritos del 2016. Ahora queda un año entero para que yo pruebe cosas. Para poder mostrárselas o hablar en los favoritos del 2017. Mando un beso enorme. Les deseo el mejor 2017 a todos. Arranquemos bien el año con todo. Sé que ahora están todos de vacaciones. Disfruten del calor. Para los que están en Argentina. En zona de calor. Y para los que estamos acá en Europa. Disfrutemos del feria. ¿No? No olviden de suscribirse a mi canal. Si todavía no están suscritos. Mando un beso enorme. Y nos veo en el próximo video. Chau chicos.